¿Qué llevas ahí? ¿Te tomaste el tiempo necesario para escribirlo? ¿Está completo? Debes tomarte el tiempo suficiente, concentrarte y ser estratégico, ya que tienes una única oportunidad para sorprender a través de un currículum que destaque entre el resto y asegure tu paso a la siguiente fase que es la entrevista. Tranquilo, en esta cápsula revisaremos todo lo que debes saber para que tu currículum despierte el interés de quien publica la vacante de empleo. Duoc te aconseja a través de sencillos tips. Elabora tu CV sin perder de vista la estructura del documento, es decir, ¿qué información colocar? Paso 1. Información de contacto. Fácil. Solo indica tu nombre y cómo te pueden ubicar, es decir, teléfono y mail. Tu mail debe ser formal. Evita los apodos. La foto es opcional. Si decides colocarla, cuida la imagen que estás proyectando. Es ideal que sea de acuerdo al perfil del cargo al que postulas. Toribito, hey, no debes poner más datos personales de los que te indicamos. Si el empleador quiere saber más de ti, te lo preguntará en la entrevista. El CV debe ser un documento amigable, conciso y sintético que no pase de dos hojas de extensión. Paso 2. Completar información académica. Si eres un postulante con poca experiencia, es decir, recién egresado, incluye tus estudios de educación media y universitaria. Si tienes más experiencia en el campo laboral, incluye solo el título y datos de postgrados o certificaciones. En ningún caso sugerimos que detalles información de estudios básicos, ya que no es de aporte para el empleador. Llegamos al corazón del currículum. En esta sección es donde debes dejar en claro tus habilidades, perfil y el por qué eres un buen candidato para ocupar el puesto de trabajo. Es recomendable comenzar con lo último que hiciste, es decir, la experiencia más reciente. Si eres recién egresado, te recomendamos dar énfasis en tu práctica profesional y trabajos que demuestren tus competencias, es decir, voluntariados, trabajos part-time, ayudantías, etc. Lo importante es dar a conocer que has sido muy proactivo. Por último, puedes agregar un apartado que indique información extra, es decir, algo que te haga especialmente adecuado para el puesto. Esta información debe estar alineada con el puesto al que postulas, por ejemplo, manejo de idiomas, de plataformas, especializaciones, etc. Destaca tus talentos, sácales partido. Siempre ten presente. Tomarte el tiempo para revisar ortografía y aspectos formales. No extenderte demasiado. Si tienes un CV virtual, preocúpate de actualizarlo permanentemente. Dale valor a tu CV. Es tu pase para la entrevista de trabajo. ¿Ves? No es nada complicado. Duop te acompaña en este proceso. Recuerda que puedes visitar al coordinador de desarrollo laboral que se encuentra en el punto estudiantil de tu sede si tienes dudas o necesitas orientación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!